Jonathan, gracias. El Club Atlas es el sueño de una jugadora de la Selección Colombia de fútbol femenino. Aquí les tenemos la historia. El Club Deportivo Atlas CP es un club con más de 8 años de fundado, creado por la actual jugadora de la Selección Colombia y el Atlético Huila, Carolina Pineda. Su hermano, Duván Pineda, asegura que ella empezó este proyecto como un sueño y actualmente Atlas CP está en diferentes partes de la ciudad y cuenta con una gran cantidad de niños deportistas. Se inició como un sueño, una idea y yo llegué como a complementar y ayudar y aquí estamos en este gran proyecto. Ya tenemos actualmente en Cali cuatro sedes, cuatrocientos deportistas. Estamos al sur y norte de la ciudad. Entonces nos llena de mucho orgullo porque somos un club que busca generar nuevas experiencias en los deportistas. Este club se caracteriza por ser uno de los más ganadores de torneos regionales y nacionales. A nivel local y regional en todos los torneos avalados por la Liga Yequeucana de fútbol, hemos competido en el torneo de liga, Copa Bombón, en el ponifútbol. También desarrollamos un evento que se llama Copa Atlas en el cual hay dos mil quinientos deportistas que participan y es patrocinado por diferentes marcas y empresas que creen en este proyecto. O sea que tenemos ya cierto recorrido y experiencia en todo el tema de procesos de formación y en el desarrollo de fútbol base. Hay muchos jugadores que se formaron en este club y ya están compitiendo a nivel profesional. A nivel de fútbol femenino pues contamos con varias jugadoras que están actualmente en la Liga Profesional Femenina. Tenemos a Nicole Renier que se formó en el club, jugadora que estuvo en el fútbol internacional, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y ahorita en el América de Cali. Tenemos a una niña que se llama Daniela Caracas que debutó el semestre pasado con el Atlético Huila. Y a nivel masculino tenemos un jugador que se llama Santiago Villamil que va a viajar ahorita el 17 al 22 de agosto a la ciudad de Múnich. La idea de los dirigentes de este club es formar deportistas desde muy pequeños para que a futuro ellos puedan representar a Colombia a nivel internacional en el fútbol femenino o masculino.